No me tienes pensando en ti cada momento de mi día Dibujo con tus colores las más dulces melodías Encuentro en tus ojos todo lo que me hacía falta La soledad se apaga con tu voz Quiero abrazarte, quiero contarte Soy del oído nuestra historia de amor Y dedicarte cada silencio Para que sepas que muero de amor Muero de amor Solo espero verte para que calmes mis miedos Eres guardián, ya lo sé, de ese fuerte sentimiento Y le pido a Dios que nada pueda hacer para nos Pasar la tormenta juntos es mejor Quiero abrazarte, quiero contarte Soy del oído nuestra historia de amor Y dedicarte cada silencio Para que sepas que muero de amor Me pido a Dios que nada pueda separarnos Que nos sumen a su mano Que ese lazo no se rompa jamás Quiero abrazarte, quiero contarte Quiero abrazarte, quiero contarte Para que sepas que muero de amor Muero de amor Por ti Por ti Muero de amor Muero de amor Muero de amor